¿Qué va a aprender? La estructura del Estado colombiano. Para ello, aprenderá los siguientes elementos de competencia. 1. Clasificar los tipos de normas morales, sociales y jurídicas. 2. Hacer un paralelo sobre las diferencias entre el Estado de Derecho, Constitución de 1886, y el Estado Social de Derecho, Constitución de 1991. 3. Reconocer los elementos del Estado, población, territorio y poder público. 4. Analizar las tres ramas del poder público, rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial. 5. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son, confrontando mi saber, evidenciando la importancia del Estado colombiano y su estructura, reconociéndolo aprendido. Cada una de ellas contiene tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. El estudio del Estado obedece a la necesidad que tenemos los seres humanos de comprender la manera como se dan las relaciones a través de un espacio, bien sea territorial, social, económico y cultural, y cómo esa comprensión de la manera como nos relacionamos en estos espacios, permite, a través de normas, una sana convivencia, en este caso, del Estado colombiano. En este sentido, podríamos decir que el Estado es un ente abstracto que no podemos ver, pero que todos sentimos porque es quien rige el orden a través del cual nosotros nos movemos y existimos, en un entramado de relaciones sociales que nos permite la convivencia armónica. En ese sentido, es importante destacar la importancia de las normas, de las leyes que todos debemos obedecer y que estamos sujetos a cumplir para lograr una sana convivencia. Por lo anterior, la Constitución Política, en su capítulo 5, establece las normas, establece los organismos y los entes encargados de administrar el Estado, precisamente para llevar a cabo a los ciudadanos el cumplimiento pleno de sus deberes, el cumplimiento pleno de sus derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus ciudadanos. Por esto es que es de suma importancia que ustedes reconozcan la estructura, en este caso del Estado colombiano, porque ustedes deben reconocer las instancias y los procedimientos que se deben seguir para ejercer la ciudadanía. Es por esto que esta segunda unidad busca ser eminentemente práctica, no sólo para que reconozcan la estructura social del Estado, sino para que, a su vez, puedan diferenciar los mecanismos de participación en términos de las instancias a las cuales pueden hacer uso cada vez que vayan a exigir sus derechos y también cumplir sus deberes. Al finalizar el estudio de esta unidad, ustedes estarán en capacidad de describir e identificar aquellos aspectos relacionados con la estructura general del Estado colombiano, como los elementos que lo constituyen y cuáles son aquellas competencias de los entes descentralizados, es decir, de los departamentos y los municipios, para asegurar la administración pública y el cumplimiento de las necesidades básicas de sus ciudadanos en relación con su desarrollo humano integral. Finalmente, invitarlos a que asuman una posición de muchísimo compromiso en el estudio de esta unidad didáctica, ya que se requiere de parte de ustedes un pensamiento abierto y relacionando todos los aspectos que van a estudiar, ya que el Estado colombiano es muy amplio. Son muchas las instituciones, las instancias, los órganos y los entes que regulan y administran la función pública para que los comprendan debidamente. Muchos éxitos en sus aprendizajes.